¿Cuálgo o vuelve? ¿Cuál es el chino, no? Venga, bye. Cri, Sergio. Que no, que está haciendo el vídeo, Sergio. Que escúchame, que cuando lleguemos a... Uy, cuando lleguemos a Orebro. Cuando lleguemos... ¿Qué es lo que van a ir aquí? ¿Qué es tú? Que me quedé aquí sábado, domingo, lunes y marzo, cuatro días. Bueno, ahora vamos a llegar al ayuntamiento, ¿no? Este de acá. ¿Ese es el ayuntamiento? Sí. ¿Qué habla? ¿Quién ha dicho de eso? Ay, mira, aquí se la graba hecha. ¿Con él? Sí, con él. Esa es la iglesia de San Nicolás. Aquí está el ayuntamiento. Y... Vamos a comer. El árbol de Navidad. Toda la nieve. El árbol de Navidad. No. 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 Bueno, esto es un día de diciembre andando por el centro de Orobro. Adiós.